¿Qué es la Comisión de los Bomberos? La Comisión de los Bomberos legalmente constituida rinde cuentas al municipio y evidentemente es un proceso legal establecido dentro de nuestras posibilidades de hacerlo que no va por contrataciones públicas. Entonces son situaciones que se dan pero siempre dentro del marco de la legalidad. Hay situaciones, por ejemplo, almuerzo escolar donde la suma es de 600 millones que sí hay que hacerlo porque se hace un proceso a través de contrataciones públicas que son de concurso de ofertas. Entonces eso se hizo como corresponde. Hay otras situaciones. Eso está establecido en la ley de acuerdo a los montos. Está, por ejemplo, la Escuela Cruzú Francisco que es un monto de más de 340 millones que ya fue adjudicado y que estamos esperando respuesta de contrataciones públicas. Ahora son situaciones que se han hecho por la vía de la contratación directa. Claro, son vías legalmente que uno puede acceder como municipio. Cuando hay vías de contratación directa, vías de sección o por transferencia de capital. Son vías que evidentemente tienen otro proceso, pero eso no significa que no estemos dentro del marco de la legalidad. A parte, invito a la ciudadanía que de repente tiene algún cuestionamiento a esta administración, puede agarrar el submetraje correspondiente. Nosotros le proveemos las especificaciones técnicas de cada obra que hemos realizado. Puede ir a constatar que esa obra existe, que los metros cuadrados estipulados en esa obra existen y no como otras administraciones que ni siquiera han construido obras y han hecho a figurar en simples documentos, como por ejemplo los semáforos, como por ejemplo empedrados, como por ejemplo sistemas de agua, que hasta hoy no sabemos dónde se encuentran esos sistemas de agua. Así que la ciudadanía entera puede constatar lo que esta administración ha realizado, dónde lo ha realizado y las circunstancias en las cuales se han realizado y también las documentaciones correspondientes. Cabe señalar que nosotros, todo lo que utilizamos, rendimos cuenta en forma cuatrimestral a la Junta Municipal, a Hacienda y a la Contraloría General de la República. Ahí se le dice cuál empresa se adjudicó de tal obra, qué realizó y cómo lo realizó. Así que eso son información pública que está a conocimiento de la ciudadanía. También tenemos nuestra página web, que lo hemos trabajado, donde cada ciudadano puede ingresar al link de la Municipalidad de Villarrica, puede ver cuántos funcionarios tenemos, puede ver en qué hemos gastado el dinero y la misma ejecución presupuestaria. ¿Por qué se ha recurrido a esta vía de contratación directa para muchas de las obras que se han encarado? Bueno, evidentemente hay una necesidad, urgencia de la ciudadanía. Hay situaciones de calles que necesitamos y dentro de la legalidad existen estas situaciones, vía de excepción o transferencia de capital. Eso significa que nosotros estamos dentro del marco de la ley. Ahora, cualquier persona que diga lo contrario puede hacer su denuncia correspondiente. Yo mismo le puedo acompañar sin ningún problema y si quiere verificar nuestras obras también lo pueden hacer. Puede llevar su metro o su arquitecto o su ingeniero civil. Estamos respaldados, cada obra está certificada como corresponde. Nuestras obras existen, los metrajes de lo que se ha construido, la calidad de nuestras obras también pueden ser sometidos a verificación. ¿Cuántas obras se han ejecutado por esta vía? Bueno, tenemos varias situaciones. La cantidad exacta en los manejos, nosotros tenemos más de 60 obras en ejecución, evidentemente. Tenemos entre obras de más impacto, por así decirlo, pero son millones, o sea, no millones, sino que hay muchas obras desarrolladas, por ejemplo, cambio de tubo, canalización. Esas son como obras menores. Obras menores que son desarrolladas directamente por la dirección de obras incluso, ¿verdad? Y también aprovechen la oportunidad para decirle a la ciudadanía de que, por ejemplo, un trabajo de empedrado, el empedrado del costo del cual nosotros estamos haciendo los llamados, tiene el valor más bajo de la región. Podemos hacer un comparativo entre empedrado en lo que corresponde a la municipalidad de Caguazú, a la municipalidad de Caronel Oviedo, a la gobernación, a la municipalidad de Cazapá. Y yo puedo decirle que nosotros tenemos el más barato de la región. Y también que los precios estándares de los trabajos que está realizando el municipio está regulado por un libro de obras que es a nivel país, el cual utiliza el arquitecto Matilde Herardi para ponerle precio a los trabajos, donde posteriormente se le invita a las empresas que ellos hagan su propuesta. Y cada obra tiene que tener como mínimo cinco oferentes, o sea, cinco empresas se presentan y ahí evidentemente se hace de acuerdo a si tiene la documentación, la antigüedad, el proceso de contratación pública y nosotros tenemos todo documentado.